hola bienvenidos nuevamente a nuestro canal de tejidos en crochet gracias por estar nuevamente acá con nosotros y compartir nuevas ideas en el vídeo del día de hoy les voy a enseñar a hacer un forro para nuestro papel de baño ya que se acercan las fiestas navideñas entonces vamos a darle un diseño a nuestro papel de baño entre los materiales que yo utilicé fue un gancho de 3 milímetros y utilicé estos colores de lana un blanco un cafecito un amarillo y un rojito si vamos a comenzar tejiendo el la base para nuestro proyecto vamos a iniciar tejiendo un anillo mágico y dentro del anillo vamos a tejer 12 puntos altos entonces vamos a comenzar tejiendo con los 12 puntos altos dentro del anillo tejemos una cadena dos cadenas tres cadenas y ahora 12 puntos altos 2 recordemos que esta cadena cuenta como punto alto 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 y 12 cerramos nuestro trabajo y ahora vamos a deslizarnos en la tercera cadena ahí ven deslizamos ahí está nuestro primer motivo ahora vamos a subir nuevamente con tres cadenas y vamos a tejer un aumento entonces aquí en este punto tocaría el aumento ven aquí te van por un primer punto ahí vamos tres recuerden ir contando el aumento en cada uno de los puntos van tejiendo un aumento 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 así hasta llegar al final del para tejer el último punto recordemos que aquí tejimos una cadena entonces aquí tejeremos el último punto tendremos tendremos que tener un total de 24 puntos tejidos si entonces deslizamos y aquí queda ven que ha finalizado ahora subiremos con tres cadenas nuevamente y ahora tejeremos un punto un aumento entonces como vamos a hacer aquí este punto pertenece entonces vamos a tejer acá un punto y en el siguiente un aumento aumento un punto y en el siguiente un aumento un punto y en el siguiente un aumento entonces nos vamos a seguir así hasta completar toda la hilera vamos a ir tejiendo un punto un aumento un aumento un aumento completamos así hasta finalizar y recordemos terminar nuestro aumento aquí donde inician las cadenas ven ahí ahora finalizo tejiendo puntos deslizados un aumento ahora vuelvo a subir con tres cadenas y ahora en vez de un punto serán dos puntos y un aumento primer punto segundo punto y entonces va el aumento un punto dos puntos y va el aumento entonces vamos a seguir completando la hilera tejiendo dos puntos y un aumento uno y dos y un aumento aumento ahí ven recuerda que siempre finalizamos en el primer punto para formar el aumento ahora esta es la última vuelta ustedes tienen que medir su papel higiénico para que les quede esta ruedita a mí me hace falta tejer una ruedita más entonces tejemos tres cadenas y ahora vamos a tejer tres puntos altos y un aumento dos tres y entonces va el aumento uno y el aumento nuevamente uno dos dos tres y entonces va el aumento sí ahora vamos a seguir así hasta complementar toda la hilera vamos a ir tejiendo un punto un punto y un punto y luego vamos a tejer el aumento ahora vamos a tejer el aumento un aumento ahí ahora seguimos así hasta finalizar la hilera bien como pueden notar aquí ya llegue a la base del papel higiénico no entonces ahora voy a seguir tejiendo hasta como por la mitad entonces voy a bajar y vamos a realizar ahora el siguiente motivo no entonces para realizar el siguiente motivo siempre vamos a terminar con puntos deslizado ya no vamos a subir con tres cadenas sino con dos cadenas y vamos a ir tejiendo un punto sobre cada punto de base todos 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 toda la vuelta vamos a ir tejiendo un punto sobre cada punto de base entonces ahí ven voy tejiendo un punto sobre cada punto y yo voy a tejer hasta la mitad del papel higiénico para cambiar lo que es el color ustedes pueden utilizar el color de su preferencia yo como les dije voy a utilizar pues los colores que le mostré al principio entonces voy a seguir trabajando de esta forma yo voy a seguir trabajando y recordemos que vamos a ir tejiendo un punto sobre cada punto hasta llegar a la mitad de nuestro papel higiénico voy a estar en la parte de abajo un cafecito oscuro entonces vamos a comenzar y vamos a cambiar lo que es el color vamos a cambiar el color y para ello yo voy a despejar este punto voy a despejarlo para montar el hilo entonces aquí lo dejo y ahora voy a traer mi color que es un cafecito que es un cafecito cierro y voy a cerrar subo con dos cadenas y voy a aprovechar para esconder estas hebras de hilo entonces aquí va el primer punto escondo recuerden escondo y tejo nuevamente voy tejiendo punto alto sobre cada punto alto de los que teníamos anteriormente entonces voy a ir tejiendo así entonces voy a ir tejiendo así pero ahora voy a cortar lo que es mi excedente de hilo de color blanco ya este ya no lo vamos a necesitar sino el hilo de color café entonces como siempre vamos a ir tejiendo con el mismo gancho recuerden un punto sobre cada punto 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 y punto así hasta tener un total de tres bien amigas amigos ya termine toda la hilera las tres hileras que les pedí de puntos altos ahora vamos a colocar nuestro forrito en nuestro papel higiénico como pueden ver queda perfectamente a la medida ahora vamos a tejerle las orejeras y vamos a tejerle la nariz entonces vamos a tomar nuestro color amarillo y vamos a iniciar con nuestra nariz vamos a iniciar en la nariz dos cadenas tres, cuatro, cinco, seis y siete ahora en esta cadena no cuenta en la siguiente un punto bajo en la siguiente vamos a tejer un medio punto alto en la siguiente vamos a tejer un punto alto en la siguiente vamos a tejer un punto de tres tiempos doble lazada ahí ven y en la última tres lazadas ahí está aquí está la nariz entonces esta va a ir acá entonces vamos a hacer lo siguiente esto lo vamos a cortar y lo vamos a dejar en espera estas hebras obviamente las vamos a ir escondiendo en el tejido entonces aprovecharemos para esconderla vamos a tejerle las orejeras entonces para tejer las orejeras vamos a traer nuestro color en mi caso rojo y vamos a tejer un anillo mágico y dentro de ahí vamos a tejer nuevamente doce puntos altos dos tres cuatro cinco cinco seis siete ocho nueve diez once y doce si cerramos el anillo mágico y ahora aquí vamos a deslizar en la tercera cadena recuerden ahora subimos con tres cadenas y vamos a aumentar entonces en este primer punto vamos a hacer un aumento en el siguiente punto aquí ahí se ven ahora en el siguiente punto que sería este un aumento en el siguiente punto un aumento en el siguiente un aumento ahí van a terminar toda la hilera bien ya terminamos toda la vuelta ahora vamos a tejer la última hilera una cadena y ahora tejemos dos puntos bajos y un aumento uno dos puntos bajos y un aumento y esto lo vamos a completar toda la hilera tejiendo dos puntos bajos y un aumento hasta finalizar el motivo bien entonces uno dos y un aumento uno dos y un aumento bien voy a tejer mi último punto deslizado voy a tejer una cadena y voy a dejar una hebra larga para coser después entonces vamos a necesitar dos vamos a necesitar dos de estas argollitas o dos circulitos porque estas serán las orejeras de nuestro hombrecito de nieve ahí ven ahí ahora vamos a tejer con el mismo hilo café lo que es la cinta de las orejeras entonces vamos a comenzar vamos a tejer 28 puntos altos pero los vamos a tejer sin base es decir sin cadena entonces tenemos uno, dos, tres cadenas perdón cuatro cadenas y en la primera cadena vamos a tejer punto de tres tiempos ahora nuevamente tomando esta hebra y la siguiente un punto alto de tres tiempos otra vez punto alto de tres tiempos nuevamente punto alto de tres tiempos nuevamente punto alto de tres tiempos y esta va a ser la cinta que va a llevar nuestro proyecto en la parte de arriba entonces vamos a tejer un total de 28 contando con esto bien amigas y amigos ya tenemos listo pues nuestro cordoncito el cual lo vamos a cortar y ustedes ahí van a elegir si lo quieren costurar, coser yo lo voy a pegar con silicona caliente entonces yo pues voy a esconder estas hebras acá atrás del tejido entonces voy a esconderlas ahora ahí ven van a irlas escondiendo todas, toditas, toditas bien, ya tenemos listo nuestro material y para los ojitos voy a utilizar estos ojitos yo voy a cortar esta parte de acá y cortamos para poderlos pegarlos con la silicona entonces vamos a cortarlo listo entonces ahora vamos a unirlos o vamos a ir formando bien, vamos a unir primeramente estos, las orejeras y estas si las voy a coser entonces tienen que estar a la misma altura pero antes tenemos que coser o pegar esta parte de arriba tiene que ir derechita a derechita en ambos lados si, entonces vamos a pegarla bien, entonces vamos a coser, a pegarla en todo ahí al igual pegamos en esta parte de acá ven ahí está ahora pues vamos a coser lo que serían estas orejeras en la parte de acá entonces vamos a coserlas acá antes de terminar de coser voy a colocarle un poquito de relleno para que se vea un poco más esponjado los pompones estos o los cubre orejas entonces voy a terminar de costurar y costuraré la otra parte bien amigas y amigos aquí ya uní lo que son los dos, las dos orejeritas ahora lo que vamos a realizar va a ser lo siguiente bien amigas vamos a comenzar colocándole lo que es la naricita y para ello tenemos que medir ¿no? entonces aquí tocaría entonces vamos a colocarle silicón con ahí vamos a colocarle en la parte de acá ahí está ahora vamos a colocarle los ojitos y colocaremos bien amigas y amigos como pueden ver así queda nuestro proyecto ya terminado queda excepcional queda muy bonito muy elegante y le vamos a dar un toque espectacular a nuestro baño ya que se ve súper tierno nuestro hombrecito de nieve espero y les haya gustado el video tutorial del día de hoy si es así no olviden de compartirlo darle me gusta comentar y compartir suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos tutoriales un saludo cordial y nos vemos en la próxima ocasión